Una muchachita santafesina se llama simplemente Soledad. Que sea con suerte, querida. Que sea con suerte, querida, y ahí me quedo, viste, como con eco. Que sea con suerte, querida. Una joven, altosa, consagrada, artista argentina. Soledad Pastorito. ¿Cómo te sentiste por primera vez en un escenario ante una gran cantidad de público? Me sentí muy bien porque, qué sé yo. ¿Estabas nerviosa? Sí, estaba nerviosa, pero después cuando empecé a cantar yo se me pasó. Entonces un día me dice, papá, mira, te prometo que es la última vez que te jodo con Cosquín. Vamos este año y no vamos nunca más. Esta y nunca más. Y nunca más. Y me mintió. Me mintió porque fui 20 veces después. Pero fue una noche mágica. Me dieron para hacer un solo tema. Me dijeron, por favor, no revolés el poncho porque tenemos que respetar la grilla porque esto va televisado. Después vienen otros artistas. No les hice caso, obviamente. Y se ve. Modelo, consagración. De Cosquín 97. Vi la reacción del público en Cosquín y cuando bajó del escenario como que me la sacaban debajo de mis brazos porque era un tumulto de gente que me la llevaban. La persona más buscada, la más importante, es impresionante, la gente quiere escucharla, está todo agotado. Los jóvenes pudimos tener espacio en los escenarios, en las discográficas y en el mercado gracias a que esta señorita hermosa se subió a este escenario y nos dio a todos ganas de salir a cantar y a disfrutar de la música argentina. Voy de pie para saludar al huracán de Arequitos. ¡Aquí canta Soledad! ¡Soledad! ¡Santa fe! ¡Soledad! ¡Soledad! Está superando la cantidad de gente. 100 metros de escalera, 120 metros, miles de personas. ¡No se puede subir! ¡Soledad! ¡Este aplauso es para la número uno! ¡Soledad! Yo no podía creer que la gente lloraba por mí. Fue la primera vez en la historia de Jesús María que se suspende la doma y fue un récord de público que creo que hasta el día de hoy se mantiene de cuarenta y pico mil personas. Hoy estoy llegando al sol, busco de dónde vengo, que me perdí, busco de dónde vengo, repiente a mi raíz. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Como soy la más charlatana de todas me hacen romper el hielo, pero la nominación fue para nosotras ya algo muy importante porque nunca creímos que este disco que parecía tan difícil de ser concebido de tres mujeres que viven en lugares tan lejanos entre sí, lograran este sueño. Muy elegante y guapísima, como siempre. Desde Argentina, Soledad ha estado con nosotros, está con nosotros, pero ayer conduciendo además la personalidad del año. ¿Cómo te fue, Soledad? Muy bien, la verdad es que increíble. Es un honor estar no solamente acompañándonos, sino conducir el evento junto a Jaime Camilo. Estamos con Carlos Vives trabajando, con Checha Lara, nunca dejando la música de raíz. Para mí es un logro importantísimo, además una satisfacción personal. Lo más que contenta, creo que a los 16 años, primero que me crean grandes responsabilidades, tanto el disco de oro, que por suerte ya va camino al de Platino, estamos contentísimos por eso. Este mes, que tiene 28 días creo, tengo 31 actuaciones, así que el mes pasado tuve 28 actuaciones, o sea que es laburar y laburar. Recuerdo que las primeras recomendaciones de los organizadores y de quienes estaban detrás del escenario, no te muevas tanto, no saltes, el folclore no es así, no revoleces el poncho. Y justamente esa diferencia, eso movió a los jóvenes a seguirla. Más bonita que nunca, con entusiasmo increíble. Sorprendente que la primera toma que hizo fue casi perfecta, es increíble el talento de esta muchacha, la voz que tiene, el sentimiento y me da mucha alegría poder trabajar con una persona que sabe lo que quiere. Ella es una joven que tan solo tiene 19 años y muy orgullosa de sus raíces, ha acercado a los jóvenes al folclore, ha recorrido Latinoamérica, ha estado en Uruguay, en Paraguay, en México y en España con muchísimo éxito. El aplauso es para recibir la simpatía, el cariño y las bellas canciones de Soledad. ¿Cómo será despertar y no varte por la mañana? El aplauso grande para Soledad. ¿Sientan? Espectacular el recibimiento a Soledad. Está triunfando en Viña del Mar, el público de pie. Hay 15.000 personas que aplauden a Soledad. Está triunfando Viña del Mar. Hoy por el tren del cielo Recibe la antorcha de Viña del Mar. ¡Ella es Soledad! Realmente llegar a Buenos Aires sería, este, o pegar en Buenos Aires sería lo máximo para cualquier artista más que nada del folclore. Avenida Corrientes, Teatro Gran Rex, hoy toca la Soledad. ¡Canta! ¡Y las Soledad! En la Chacareras, cantaba todo el día allá en Santa Campo afuera. De verdad te agradecemos mucho, no solo lo que hiciste ayer, lo que sigues haciendo en tu música desde hace tantos años. Y es solo una larga noche, dentro de una larga noche. Para mí es un inmenso, un inmenso orgullo haber compartido uno de mis temas con una de las voces más importantes en estos momentos y para siempre. ¡La Soledad! Porque eres de esas cosas que por más que pasa el tiempo, no, no se olvida. ¡La Soledad! Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor. Aunque tú no lo sepas, eres tan mío. Esta muchacha, esta Soledad Primavera se acordó del otoño del cantor y dijo vamos a cantar juntos para que no se te caigan las hojas, cantor. Y se caiga el cantor, calla la vida. Si toda Argentina fuese cantante, no se llamaría Argentina. Se llamaría Soledad Pastoruti. Enseñame a vivir sin ti, oh no te dejes más de mí. ¿A dónde vayas? Otra noche con el Diego doy mi vida. Podemos tener a muchos acá que vienen del exterior y llenan estadios, pero que tengamos bien en cuenta que Sole, Nati, Nati, Sole, son argentinas hermano. ¡A morir! A continuación el himno nacional argentino, Soledad Pastoruti. Ahora señores y señores, para interpretar el himno nacional argentino recibimos a la Sole. ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! Una estrella, una estrella, estrellísima. Soledad Pastoruti. Y lloré cuando vos te fuiste. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Te abraza conmigo una eternidad. No sé qué decirles. Me cumplí en el sueño de mi vida. Y yo cantaré, cantaré. Y el primer día fue para pasar toda mi vida contigo. No te partes lo que tú ves. Y eres o no estás adentro. Ella vendió ya más de un millón de discos. Acaba de estrenar su película, su primera película, La Edad del Sol. ¡Soledad Pastoruti! La culpa es una excusa por la que no me llevo. Vuelve a nuestro país. El show de talentos más imponente y exitoso del mundo. Y con un jurado de lujo. Soledad. La energía de las mejores voces para descubrir al nuevo talento de la Argentina. Otra triste historia como tantas que he escuchado. La Voz Argentina, que es un programa que nos trajo muchas satisfacciones a nivel local, hoy también lo hace a nivel internacional. Así que felices. En Sudamérica tenemos que ganar terreno en los Grammys. Hace muchos años que venimos sintiendo que falta nuestra presencia en un premio tan importante. Y esta es la manera también de hacerlo, ¿no? Acercándonos. Dame una sonrisa desde muy adentro. Soledad Pastor Uri. ¿Quién te va a entregar tus emociones? ¿Quién te va a pedir que nunca la abandonó? A una vez esté cargando. Yo he sido tu mejor amigo. Corazones. Es inevitable sentirme identificada con cada participante, con los nervios de la presentación, con los sueños que trae cada uno. Hay otra manera también de expresarse a través de la música. No llores por mi Argentina. Mi alma está contigo. Vivir es hoy, ser feliz será. A una gran mujer. A una mujer súper, súper talentosa. ¡La Sole! ¡Gracias! ¡Esta canción! Pero tengo que soltarte Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte La bonita luna No me deteste alumbrar Siendo carnavales en la esquina y en la casa Dejando que el silencio una vez más se me muera Y la ganadora es... Soledad Yo me inicio cantando folclore Gracias a un tema que se llama Purate José Porque cuando tenía 8 años Invitaba a Teresa Parodi En cualquier reunión que mis viejos tenían con sus amigos Así que para mí esto es un premio Que gané gracias a vos, Teresa Y gracias a todos los grandes del folclore que nos apoyaron Muchísimas gracias Necesito lo dejiste a ti Le pedí con rezos que nos ayude para salir Amor de mis amores Vida mía que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Tu dulzura que dibuja una sonrisa Mis sentidos van de prisa Cada vez que veo tu boca en mi soñar La aventura que tú ya le das Sé tú que has sentido Y tú que has salvado Contigo, mi amor, contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el calor Acarición de la cara Nunca ha existido competencia Con mi hermana siempre hemos tenido una relación de simbiosis Quiero invitar a este escenario Si me permiten todos ustedes para despedirme Alguien que amo muchísimo con toda mi alma Que es mi hermana Natalia Es la persona que más me defiende Mi fiel compañera La que sabe todas las que pasé y las que viví No te molesta, no te sentís mal cuando de pronto algunos te dicen Es la hermanita de Soledad No, yo pienso que es una rusa Con la Sole recién llegada a la Argentina Haciendo una gira por Estados Unidos por quince lugares diferentes Esta vez quince en veinte días Mucho, un día por ciudad A mi es un honor gigante estar con Soledad Conocí a su música desde hace muchos años Y para mi estar aquí en el escenario esta noche en La Voz es un placer Así que muchísimas gracias Soledad por compartir conmigo A ver Sole, a quien le da el puntaje mayor de esta noche El 10 para Flor Entre los ganadores para destacar está como conductora de Ecos de mi Tierra La Sole Pastoruti que se quedó con el premio a Mejor Programa Musical Desde los cinco o seis años que hacía, cantaba, jugaba, que hacía radio Tenía, viste, agarraba el reproductor de cassette de mi mamá Sí Ponía música y presentaba esas canciones con un desodorante de micrófono O sea, querías ser conductora Sí, querías ser conductora, Marley, no te lo dije, pero bueno Ecos de mi Tierra en nueva temporada y con grandes novedades Es algo muy importante tenerte acá Porque aquí vienen muchos músicos que tienen mucha esa trayectoria Y también es un espacio que le brindamos a músicos que recién empiezan El ganador en el rubro musical Ecos de mi Tierra Ecos de mi Tierra Televisión Pública Argentina Conducido por la cantante, la querida Soledad Pastoruti Segundo año consecutivo, gracias a la Sole Simplemente agradecer, gracias de verdad, corazón, corazón, corazón El folclore viene arriba siempre Sí, yo influí en que cante folclore En eso sí fui yo Es tu papá que te tiene que entregar este disco Así que después de 20 años te lo entrega él ¿Te lo puedo regalar? Vení, vení, vení Te voy a regalar Por haber vendido tantos discos míos No de los originales, obvio, los que reproducí en casa En todos los festivales Por haberle dicho a toda la gente Que tenías una nenita que cantaba Por insistir tanto Este es tuyo Todos son tuyos Y yo no había pensado eso nunca Yo pensé, va a cantar y volvemos a casa otra vez contentos Pero esa fue mi sensación De que me lo arrancaban de mis brazos Pero bueno Después fue como que todo volvió Volvieron las alegrías Volvió el éxito Volvió todo Y ahora me muero de miedo Me siento valiente No sé qué decir Te miro y me quedo No tengo palabras para hablar de ti Quiero, quiero darlo todo a cada instante De línea de campo y tierra mojada Corriendo tras sus sueños Pisando firme la tierra amada Contigo me animo El paso del tiempo Te doy mis ojos, míralos Te doy mis sueños, vímenos No quiero nada No espero nada Creo que todo lo que pasó Todo lo que viví Y es muy fuerte realmente Verlo así Yo no miro nunca para atrás Contenta porque el público me apoya El trabajo de una artista No es solamente ir, subir a mi canal y cantar Sino es hacer sentir bien a su público y a su gente El contacto con el público que es tan lindo Como yo siempre digo El autógrafo, el saludo La guiñadita de ojos Que uno le puede hacer a un abuelo Que por ahí lo está mirando Como diciéndole gracias por estar acá Eso es lo lindo de una artista popular El público Es lo único que lo hace a uno vivir Y te amaré Y te amaré Y te amaré Cada momento Seré vida en esta vida que se da Serás mi luz En el silencio de la oscuridad Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me va a cambiar